Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí Que yo crea que, que nunca en ti A veces a ti volar, sin angustiarme Que nos vamos, sin desesperar Cerca de poder expresarte No mucho, que extraño escucharte Yo sé muy bien que me ayer descuidó tu querer Más vuelve como ante ti y postaba a tus pies Quiero volver a empezar y junto a ti poder hoy caminar Solo alejada de todo, para poder Dios tu voz a escuchar Y en tu presencia estar ¿Cuánto le cuentes del Señor? Quiero estar en tu presencia Alejada de todo, solamente contigo No entiendo por lo que estoy pasando Escucha bien Me basta, que a ti nada te sorprende Mi sueño ahogo en tu río de paz y amor No tengo que ya preocuparme, tú eres mi Señor Quiero volver a empezar y junto a ti poder hoy caminar Solo alejada de todo, para poder Dios tu voz a escuchar En tu presencia en tu presencia En tu presencia soy Cuando le vuelves mi Señor, permíteme comenzar de vuelta Si he fallado Señor, dame un nuevo comienzo Necesito levantarme y caminar contigo desde ahora en adelante Cuando le dicen Señor, déjame comenzar nuevamente Quiero volver a empezar y junto a ti poder hoy caminar Solo alejada de todo, para poder Dios tu voz a escuchar En tu presencia yo quiero estar La alejada de todo, para poder Dios tu voz Gracias Señor Porque esta es mi fe Yo volaré Las montañas más fuertes de dura Los problemas producen en mi Más excelente eterno peso de gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré Yo cruzaré El mar de cielo que oculte el camino Detrás de mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Esta es mi fe Esta es mi fe Yo creí Por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí